¡Muy buenas a todos! Y estamos de vuelta en Geyser Impact. Hoy iba a entrar desde la DEC a hacer concentrada cuando me he encontrado con una sorpresa. Y es que dejé el personaje en Inazuma y directamente, nada más entrar, me salta una cinemática. Ahora mismo pueden ser dos cosas. O que sea una especie de epílogo de lo último que hicimos, que lo dudo. O que sea el torneo de Escaradiablos. Y es que a raíz de que me pasara esto me puse a mirar y efectivamente hay un torneo de Escaradiablos. Lo anunciaron en el streaming. Así que es muy probable que estemos a escasos segundos de ver a Arataki Ito en acción otra vez. ¡Esto promete! ¡Sí señor! ¡Va a ser el torneo de Escaradiablos! Claro, porque es imposible que alguien pueda ganarte, ¿no? Claro, como parecía muy normal y además perdí, esa no cuenta. Todo lo que organiza Ito es sublime y glorioso. Y para eso me pondré una tonelada. ¡Esto es un torneo de Gomina! ¡Oh, Dios mío! ¡Sasugá! Pero ¿cuándo viene el hermano de Escaradiablos? Si no se puede hacer un torneo de Escaradiablos, pero si no se puede hacer un torneo de Escaradiablos, ¿dónde se puede hacer un torneo de Escaradiablos? ¿De dónde se puede hacer un torneo de Escaradiablos? ¡Ojo! Sin Sinobos mala idea, porque seguro que no piden ningún tipo de permiso y les acaban metiendo otra vez en prisión o algo así. Me ha hecho mucha gracia, como mientras hablaba, Arataki Ito ha abierto un ojo, en plan... ¡Vaya, por Dios! ¡Ya había llegado el agua a fiestas! ¡Vaya, por Dios mío! ¡A ver! ¡Me encanta la forma de pensar de Ito! Trabajar 4 días y descansar... No, mentira. Descansar 4 días y trabajar 2, porque así conseguiremos 4 veces más dinero. Cuestión, todo depende del trabajo que vayas a hacer. No siempre consigues el mismo dinero cada día Si por ejemplo te dedicas a vender cosas, no siempre vas a tener los mismos volumen de ventas A ver qué se le ocurre ¡Sasuga, oyabun! Entonces, solo pensamos a que el jugador de jugador de jugador de jugador Si el jugador no es tan fuerte, el jugador de jugador de jugador de jugador Y también lo haces para que el jugador de jugador de jugador de jugador de jugador Es suficiente, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso gato! Me lían cien por cien, pero yo he encantado de que me líen en esto No sé En Pokémon todas las veces me enfrento al alto mando solo ¡Suscríbete al canal! Me parece buena idea Vamos a buscar a Yoimiya también Bueno, puedes omitir esa parte ¡Toradito! ¡Toradito! ¡Oh! ¡Visucristo! ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¡Toradito! ¡Toradito! ¡Aguien! ¡Toradito! ¡Toradito! ¡Suscríbete al canal! ¡Toradito! Sí, pero si no lo haces, ¿por qué lo pensaste sobre el mundo? Esa es la otra cosa. Es una cosa que es la otra cosa. Sí, sí. Esa es la otra cosa que se llama Hanna Kado Gök Show... ...de la gente que se ha ido a la otra persona y se ha ido a la otra persona... ...que se ha ido a la otra persona y se ha ido a la otra persona. Y... En todo caso, un enorme precioso de acaeo y escuché a un cabildo de blanco y a un perro muy grande. Para que el castillo de blanco te dices que acaeí nada de poca gente que no tiene nada... Se escucha al cabildo de blanco de blanco. Y de guessedaporte, ha dicho que al sercente del corazón de la blanco de blanco... ¡Oi! ¡Mamoru! En el caso de que me devolviste, no me obliges a explicar falar sobre esto. Hmm, creo que ya lo entiendo. Nada que dices, gratis no. Lo va a adornar mucho. Seguirá siendo gratis, pero muy adornado. ¡Ojo! Sabe perfectamente por dónde atacar. ¿Tienes mucho más días? No creo que no es lo que pensar... ¿Cuándo te has vuelto tan generosito? ¡He he he! ¡Esto es que ya estáis con un gran campeón y que es una gran campeona! En este momento, un compañero de un gran gran campeón que se llama el nuevo amigo. Ya estáis con eso y no has ganado ganar, pero no estáis con ello. Si ya estáis con el gran campeón, me voy a dar su propiedad. Que cara de suficiencia Es que me encanta porque incluso va sintiendo Mientras el otro va narrando las epopeyas 92 derrotas Yo creo que el rival se cansó y se dejó ganar Otra vez el ojito Oye, eso puede ser un problema Sí, ni siquiera Qué es lo que ven Lo haré No, voy a decirle que sea un clave Si no me importe Mira, pues lo haré Es lo que voy a decirle ¿Qué es lo que voy a decirle? ¡Suscríbete al canal! Tengo ganas de aprender a luchar con Escala Diablos. ¿Qué pasa, Paimon? ¿No te parece emocionante? Primero aprendimos a luchar con hongos y ahora con Escala Diablos. ¿Dónde estamos? ¡Estamos en uno de los islotes perdidos! Esto parece muy clandestino. ¿Qué pasa, Paimon? ¡Muy de mi estelizo! ¡Se le está pegando hasta él! ¡Ah, que al final lo he construido yo! Debo admitir que es tan guays. Sí, desde luego esto va a ser complicado. Porque no estamos tan lejos de Ritou, pero es que estamos lejos de cualquier ruta entre las islas. De hecho, el lugar es incluso peor que con el Festival de los Tambores. ¡Estamos todavía más apartados! ¡Ahí no le falta razón! ¡Ahí no le falta razón! ¡Ahí no le falta razón! Es como si lo hubieran aplicado Piro. Ay no, no me digas que estará pintado. No puedo enseñar nada. ¿Qué? Hay algo que me gustan, ¿no? ¿Es una mermelada de malvaya? ¿Por qué? 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 Si la gente se llama la propuesta de un dinero de los jajos de la venta, no hay nada de cuenta. Y si te cuesta la llave, no te cuesta la llave. Si no te cuesta la llave, no te cuesta la llave. No te cuesta la llave para que puedas entrar. ¡Vamos a entrar bien! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a ir hasta que se nos acompañe a Dachiko y Chibisuke! ¡Vamos! ¡Vamos a comer comida y nos vamos a dar un beso! ¡Ah! ¡Vamos a trabajar así! ¡Vamos a trabajar así! ¡Vamos a trabajar así! ¡Tampoco hiciste tanto! Al fin y al cabo, toda la tarea de construir el escenario fue cosa mía. ¡Héé! ¿Te hay muy emociones que están dando kenazamiento? ¡¡Vamos! ¡Hanakado Gökyo! ¡No es un locurio! ¿Por qué se te lo dieseciera? ¡Quienes que eran las mujeres de los promes y de los más o menos nunca se intentan! ¡A pues! ¡Hanakado de la gloria! ¡No es así! ¡No es así! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y si, eso es lo que tenía previsto Quizás empezar esquivando su ataque Porque tiene que tener un punto muerto Después de atacar probablemente se quede quieto Y no habrá tantas posibilidades Desde que nosotros ataquemos a la vez Y si, eso es lo que tiene que tener un punto muerto Y si, eso es lo que tiene que tener un punto muerto Y si, eso es lo que tiene que tener un punto muerto Pulsa RT para que tu escala de diablo avance ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Toma ya! Vale ¡Oye! ¡Ese poder es especial! Hay que soltar justo a tiempo Porque si no haces menos daño ¡Hasta la gran salida! ¡A ver! ¡Pero es una vida importante del cielo! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡No hay capacidad! ¡No hay capacidad! ¡Gracias! ¡Ese es increíble! ¡Acá supongo que la idea es la mejora! ¡A la verdad! ¡Mira la atención de las gracias! ¡Vamos! ¿Hanakado, Giocho? No me parece que me fallecerá a Sinmai. No me parece que me fallecerá a ti. ¡Hey, Kisa! ¡No se preocupe! El enemigo no es solo un hombre. Nosotros también no deberíamos tener otros ejércitos. ¡Vamos! ¡Vamos, de serio, eh! ¡Vamos! ¡ reachedellen ya! ¿Estamos estupidas? si no as everas casarse seide, pronto se apareció ymediato... yля, se os hurago. ¡Vamos tenemos desbogados! Bueno, es decir, si tiene dos campos, ¿verdad Ihrer linda con un compañero entre los corpos? ¿ stol mechanical, hive ¿no? alguno jugadorlk 우울 debería de parting ito, ¿sí? Así es. ¡Vamos! 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 a perforar cielos y le va a costar volver a la anterior. Tú siempre tienes ganas de pelear. Y si tan bueno eras, ¿por qué no eres famoso? No, ni siquiera escogiste a esta hatera. Pero... Si te表示as, ¿puedes crecero cachorro? ¿Dónde está? El Cielo de Cielo, el Cielo de Cielo, el Cielo que trajo al cielo que el Cielo derecho... Y, el Cielo de Mugiude, el旅人. ¡Vamos a ganar! Si los verdes de los hombres se han vuelto a ganar, se han vuelto a ganar. Es muy rápido que la segunda parte de la batalla. Pero, la batalla fue muy bien. Si el hombre de los huesos y el hombre de los huesos, la hará un poco más de dos meses. ¡Oye! ¡Yo también quiero lucirme! Los eventos con Ito siempre son divertidos. ¿Con esta forma de ser suya tan infantil? A ver, te hablo en de anuncios. El incomparable y definitivo, sublime y glorioso gran torneo de Escaladiablos de Arataki está a punto de comenzar. Cada vez le pone más adjetivos. Damas y caballeros, bienvenidos a este emocionante torneo de Escaladiablos celebrado en una isla del noroeste de Araumi. Sean testigos de la mega derrota del gran maestre Hanakado a manos de luchadores que a Diablo Supremo. ¿Pondré algo más? Supongo que no, ¿no? ¡Eh, ojo! Musculator 33 ¡Sicaria del gran maestre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hanakado Gyokshou. ¿Puedo volver a la gente con los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. La rubia esta Y encima dice que parezco la verdadera líder Esto le va a doler Oye, que me ha llamado la rubia esta Entonces, ¿puedo ascender de mano del rey a reina de la banda? ¿Puedo ascender de mano del rey a reina de la banda? ¿Puedo ascender de mano del rey a reina de la banda? ¿Puedo ascender de mano del rey a reina de la banda? ¿Puedo ascender de mano del rey a reina de la banda? Si superas una dificultad superior a un desafío, obtendrás también las recompensas de los niveles anteriores Características del escala diablo Considerable fuerza de combate a media y corta distancia Ataca consecutivamente Velocidad de movimiento media Vamos a probar Este va a ser más difícil Ojo También lo ha pintado, colores de guerra No, no, no estoy No, no estoy Ahí va Vale, tengo que esperar a que recargue toda la resistencia Dale Uf Se llama coscorrón rompescudos ¡Bum! Uy, estoy muy cerca del borde ya, eh Tenía que moverme No quedaba otra ¡Guau! He tenido un golpe He detenido un golpe capaz de romper una roca ¡Es super fuerte! Ah, ha detenido un golpe Bueno, realmente no, los he esquivado todos Desafiar de nuevo ¡Batalla frenética! Aquí voy a tener que tener mucho más cuidado Hace tres ataques y entonces le puedo atacar yo Uno Dos Y tres ¡Bum! Voy a acercarme un poco Vale, no es muy difícil este combate, eh Creo que incluso le podría atacar entre embestidas Pero es que no hay necesidad Mi escala diablo ha dado a lo mejor de sí mismo Y aún y así ha perdido Vale, parece solamente un rival ahora, eh Tal y como esperaba de una luchadora de tu calibre Tus escala diablos están chetados ¡Ha sido un enfrentamiento formidable! ¿Qué puedes contarme del gran maestro Hanakado? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Estás intentándose o sacarme información sobre él? Bien, te diré lo que sé Al fin y al cabo la relación que tengo con él es puramente profesional No somos tan cercanos ¿Profesional? ¿Qué clase de profesión pueden tener unos niños? Esa frase es demasiado formal No tiene sentido en la boca de una niña ¿Cómo puedes decir algo así? Que sepas que le he suministrado mercancías al bazar Tsukumono Al menos una docena de veces Cuando capturo los escala diablos Siempre les vendo las piedras y palitos que recojo por el camino Son ideales para hacer todo tipo de arreglos y rocallas A veces incluso se venden en ofertas limitadas Y si encima las promociona la señorita Aoi ¡Se vuelven de lo más populares! La señorita Aoi siempre me felicita porque mis productos son de la mejor calidad ¡Tienen casi el mismo valor que un tesoro! El gran maestro de Hanakado siempre los compra por un dineral Dice que va a construir una arena de batalla para escala diablos con rocallas y jardines Por eso he luchado contra ustedes Para ayudar al gran maestro de Hanakado y proteger mis negocios con la señorita Aoi Con ese carácter que tienes, Paimon ahora entiende de dónde viene tu nombre Por cierto, el gran maestro de Hanakado viene de una familia adinerada o algo así ¿Acaso son ricos? Eso ya no lo tengo tan claro Lo único que sé es que cada vez que compra una de mis rocallas Siempre paga suficientes moras como para comprar un buen puñado de galletas de camarón y cerezo ¿Eh? Así que cuando decías dineral te referías al precio de un par de galletas de camarón y cerezo A Paimon no le parecen muchos moras ¿Qué? ¿Te parece poco? Entonces ustedes sí que deben tener moras para dar y regalar ¡Ya sé! ¿Qué tal si a partir de ahora las sigo a todas partes y me dejan ser su luchadora de escala diablos? Así podremos celebrar un enfrentamiento en cualquier lugar Moras, moras, moras ¡El dinero no lo es todo! ¿A qué viene tanto entusiasmo? Oye Paimon, aplícate el cuento Me hace mucha gracia como Lumin le va siguiendo los saltitos con la cabeza Además, Lumin no es luchadora profesional de peleas de escala diablos Incluso aunque nos sigas a todas partes, no tendrás tantas oportunidades de negocio como crees Vaya, entonces nada Pero no se olviden de volver y comprarme alguna roca ya cuando abra mi propio negocio Vale, vamos a ver si pone algo y cuánto debe de faltar Detalles del evento Porque obviamente este evento ha empezado hoy Diez horas, un día, dos días, tres días A ver, así visto Estoy por esperar antes de publicar el siguiente episodio de esto a que pasen esos tres días Para poder hacer todo el tirón, ¿sabéis? Porque no sé cuánto va a durar la historia Podría hacer quizás estos dos y estos dos en otro episodio Pero es lo que os digo, a lo mejor resultan muy cortos No sé, iré viendo Siempre tengo la opción de grabar estos dos y en función de lo que vea Esperar y juntar con estos otros dos Me ha faltado quizás una parte de buscar nuestro propio escala diablo Pero el dedito está muy chulo Y no sé, que a lo mejor tuvieras la oportunidad de encontrar escala diablos con diferentes habilidades especiales Ya hemos visto que este, por ejemplo, podría lanzar rayos Estaría guay que el nuestro también pudiera hacer algo así En fin, sé que este episodio queda más cortito que los anteriores Pero lo vamos a dejar por aquí Prefiero separar esto de posibles misiones de mundo Como puede ser la del desierto nueva Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!